Caminando voy, 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 caminando, ¿qué pasa? Hola señora vaca, ¿cómo está? Hola señora vaca, hola niños, mi nombre es el mago, ¿cómo? ¿cómo que qué mago? Hola, hola, yo no soy la vaca, yo soy acá atrás, ¿dónde? Oh, mira, mira, es el destino, ah, es ese señor, mira, qué tonto, hola niños, tengo algo para ustedes, bueno en este hueco que hay atrás de ustedes hay algo muy secreto que nadie ha encontrado pueden entrar buena suerte qué pasa dijo buena suerte y empezó a llover qué pasa para que se ponga de día de verdad oye pero yo no voy a entrar no pero voy a entrar no 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 puedes entrar a ida ni no no sí vamos a no digo que no sí no pero que no vamos a entrar que sí pero por qué vamos a entrar si hay hay lava y por qué no entra bueno hay que entrar vamos a entrar ya no quiero entrar no voy a seguir entrar hay que entrar y yo no voy yo no voy yo no voy yo no voy a seguir entrar ah soy un tonto soy un tonto siento no caer en el agua dani que es esto qué es esto el mago nos dijo que nos iba a contar otra dimensión pero qué es esto en la casa de la tía coquita coquita en serio mira coquita dónde estás dónde está la tía qué pasó no la veo no está en el cielo mira el sol se mueve no te extrañamos pero qué es todo esto no sé pero ya viste que hay cofres a ver a ver a ver hay botas hay botas aquí por aquí hay leche voy a llevarme la leche por si acaso qué pasa hay pintura de colores pintura pero para qué la pintura no entiendo no sé pero pintura yo me la estoy comiendo y hay más botas pero para qué las botas mira tengo botas pero no entiendo para qué son a ver voy a ya vi para qué destino para aquí para aquí para aquí aquí lo dice aquí lo dice presione para velocidad a ver a ver bueno que tengo velocidad tengo unas botas de charmander qué es esto píntalas de color si no te gusta mira aquí las puedes pintar ay es verdad nada me gustan así así de oye espérate espérate qué pasó no vi que somos 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 pikachus dani somos pikachus somos la cuaches la qué la cuache la cuache qué es eso dani que estás loco ven 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 es como un mapache hay que hacer esto spam point ahí está ven pon tu spam point aquí por si acaso ahí está estás listo el primero no qué tonto eres ven ven no 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 perdón no dani perdóname perdón sigue no 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 vengas por mí no 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 está ahí no 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 pero por qué te caes que se está poniendo de noche espérate taíset 5000 ahí está ven Dani Porque te caí, dice Ven para acá, ven para acá Cuidado, cuidado, ¡te caí! ¡No! Ya no te caíce, no te caíce Vamos, espera, yo voy a poner mi spam point Por si acaso Ah, sí, sí, esto me da Tranquila, tranquila, te pongo la espaldita Sí, por favor Pégame la espaldita ¡Ah, que me estás golpeando muy duro, tonto! ¡Ah, perdón! Que me dejas sin aire ¿Qué es el camino? Izquierda y derecha Izquierda, ah, mira Izquierda o derecha ¿Por dónde vamos? ¡Ahí hay un cartel! Pero, 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 ¿qué es eso? Se le llama Rayquaza ¿Rayquaza? Pero de verdad, de verdad Es un Digimon ¿Un Digimon? Es un Digimon Yo me vi en el anime ¿En serio? Yo no sé qué es eso No sé qué es eso, no sé qué es eso Yo solo sé que es un dragón verde Que da miedo Ven, pues Vamos por acá entonces, Dani Y llegamos al camino azul Y luego miramos ¡No! ¡Ay, qué tonto eres, Dani! ¡No, yo también me caí! ¡Qué tonto eres, Dani! ¡Eres un tonto! ¡Ay, voy para allá! ¡Voy para allá! ¿Cuántos pocos ven aquí? Mira, más fácil A ver No, yo lo tengo aquí Mira ¡No! ¡Ah, pero es que es bono! Se salvó Se salvó ¡Esperate! ¡Ay, no, pero es que! Eso hay que pasarlo con impul... ¡Ah! Hay que pasarlo con impulso, Dani ¡Ah! 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 ¿Me pudiste? Mira, 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 mira ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Qué pasarlo con impulso! A ver Yo tengo una mejor idea Mira A ver, a ver A ver Esto no se lo van a enseñar Y en ningún lado A ver, a ver ¡Ah! ¡Ay, qué por qué! ¡Cierto, Dani! ¡Ya saltas! ¡Ay, no! ¡No! 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 Dani, tus... Tus estrategias no funcionan Mira, mira, mira ¡Uno! ¡NOOOO! ¡Ay, no, no! ¡No puede ser! Dani ¡Y, no! ¡Esperate! ¿Qué, qué? ¿Al menos que qué? ¿Qué haces? Al menos de que hagamos esto Y luego esto Y luego esto ¡Y luego esto! ¡Espérame! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡NOOOOO! ¡Se caen conmigo! Dani, Dani ¿Vuelves a hacer eso? ¿Vuelves a hacer eso? ¿Y de verdad? ¿Qué? ¡De verdad! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡De verdad, qué toco! ¡Está cayendo nieve! ¡Uh! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tromposo? La lluvia me está mojando ¡Qué ha sido Pikachu! ¡Vamos a quitarlo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oh, somos de electricidad! ¡No va! ¡Ah! ¡Qué fue eso! ¡Ah! ¡Me acabas de electrocutar! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ven, ven, ven! ¡No me golpes! ¡No me golpes! ¡No me golpes! ¡Esperate! ¡Es Pompio! ¡Yo te agarro! ¡Agárrame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces, Dani! ¡Y aquí se puede hacer trampa! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Me puede hacer trampa! ¡Me puede hacer trampa! ¡Ah, no! ¡Es que... ¡No se abódale, tibu! ¡Eso ya venía así para hacer trampa! ¡Mira todo esto! ¡Mira! ¡Uah! ¿Pero qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen tan fácil? ¡Mira! ¡Ah! ¡No puedo saltar ahí! ¿Cómo? ¿Cómo llega? ¡Ah! ¡Llegué, llegué! ¡Ah! ¡No! ¿Qué falta solamente dos? ¡Eso no se puede! ¡Ah! ¿Qué se puede? ¿Qué se puede, Dani? ¿Qué se? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, qué tromposo! ¡Qué tromposo! ¿Qué dice acá? ¡Hacia la derecha! ¡A la izquierda dice Dani! ¡Por aquí, Dani! ¡Ah! Por acá lo verás ¡Vamos a la derecha, mira! ¡Ay, no! ¡Me tengo que subir otra vez! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me mato mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver si aparece para arriba! ¡Pero es que es menso! ¿Dónde estoy? ¡Menso, menso! ¡No, Dani! ¡Estoy muy abajo! ¡Ah! ¡Ya está yendo! ¡Mira! ¡Hacho! ¡Hulo! ¡Listo! ¡Es nuestro nuevo mágico! ¡Gracias, Dani! ¡Mira a la derecha! ¿Qué pasa? ¡Un vallenato! ¡Vallenato! ¡Aaaaa! ¡Súbete! ¡Ay, no! ¡Pérate! ¡Espérate! ¡Que se puede hacer trampa! Creo que nos podemos ir por acá abajo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Aquí hay una ballena! ¡Exacto! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Llevemos esto! ¡Llevemos esto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Rápido, rápido! ¡Podemos entrar por acá abajo! ¡Mira! ¡Tiene la boca! ¡Tiene la boca! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo? ¿Se puede romper esto? ¡No puedo! ¡Ah, sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Espérate! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí de morir! ¡Es el vino pero de la boca! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dani! ¡Estamos dentro de una ballena! ¡Y si nos comí! ¡No! ¡Lo damos! ¡Ah! ¡No! ¡Me están destruyendo! ¡No! ¡Dani! ¡No! ¡Dani, no te vas! ¡No te vas! ¡Ay, no, no! ¿Qué hago? ¡El poder del trueno! ¡Ah! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos para afuera! ¡Ve, ve, ve! ¡Vámonos rápido, tío! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ah! ¡No me deja! ¡No! ¡Que sube! ¡Yo la ballena! ¡No nos coma! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Sube, sube, sube! ¡Hay que romper! ¡Hay que romper! ¡No me deja! 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 ¡Cuidado, creo! ¡No! ¡Rompiendo, rompiendo! ¡Listo! ¡Ya te está! ¡Sube! ¡Tú sube, tú sube, tú sube! ¡No! ¡Lo puse mal! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Ya tengo otro! ¡Sube, sube! ¡No! ¡Dale! ¡A mí me está arrastrando! ¡Ahora me está arrastrando a mí! ¡No! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡No me lleva! ¡No me lleva a perderte! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, avanza! ¡Empújame! ¡Llévame! ¡Ahí voy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero que no veo nada! ¡Uf! ¡Ahora sí ya veo todo! ¡Hola, Dani! ¡No podemos entrar más en esa ballena! ¡Definitivamente! ¡Entonces hay que no salir de mierda! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven para acá, Dani! ¡A dónde está! ¡Pingüenitas y pingüenitas! ¡Si quieren seguir viendo eso! ¿Y cómo vamos a salir de todo esto que no entendemos? ¡Por favor! ¡Dejen su like! ¡Activen la campanita y suscríbanse! ¡Por favor! ¡Yo quiero salir de aquí! ¡Exacto, chicos! ¿Tú quieres salir de acá, Dani? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, yo me la apesta la boca! ¡Es verdad! ¡La apesta! ¡Le huele feo! ¡Sí, chicas! ¡Espero que les haya gustado! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.